Un grupo de mujeres en el barrio San Jacinto son las encargadas de estar atentas a cualquier emergencia y poner a salvo a los miembros de su comunidad, como miembros de Protección Civil Comunitaria. Veamos. El paso de la tormenta tropical Bonnie en nuestro país dejó al descubierto la vulnerabilidad de la comunidad Darío González en el barrio San Jacinto en San Salvador, pero a su vez mostró a las heroínas de chaleco naranja. Se trata de Silvia Mármol, Ana Cornejo, Patricia Reyes, Ana Fernández, Nora Escalante, Doris Peña, María Reyes y Dolores Reyes. Ellas forman parte de Protección Civil Comunitaria y son las encargadas de mantenerse alerta ante el aumento del caudal del río Selguate. Ya tengo como 20 años de pertenecer a este Comité de Protección Civil Comunitaria, entonces habemos como tres mujeres, pero hoy luego se han unido otras más porque se han animado viendo cómo andamos haciendo esto comunitario nosotros, salvacuando a la gente. Bueno, le doy gracias a Dios por darme ese don, que siempre estamos aquí pendientes de la gente. Cuando el río alcanza los dos metros de altura, tienen un plan de evacuación que incluye salvaguardar primero a adultos mayores, personas con discapacidad y el resto de habitantes. También para podernos agarrar, ya cuando el agua ha colapsado, amarramos lazos en los postes y ya pues de ahí pues es un poco, o sea, nos ayuda un poco, no es mucho, pero sí nos ayuda a poder evacuar a la gente. Aquí es una comunidad muy, muy unida y hay mucha gente que nos ayuda, ya que somos mujeres las que estamos en este Comité de Protección Civil. Pero no solo se preocupan por poner fuera de peligro a los vecinos, sino también por la vida de las mascotas. Seres que también sienten, o sea, tienen sus sentimientos, porque en esta ocasión pues rescatamos un perrito, que estaba solo en la casa y a como pudimos lo sacamos, porque no, y se murieron varios gatitos también, que ya, o sea, no se pudo, no, estaba, estaba encerrado totalmente y a como pudimos pues se empujó la puerta y de un solo lo agarré, lo agarré y salimos con él así en medio del agua, porque si no pues también se nos hubiera ahogado. Son un grupo de ocho mujeres valientes quienes se han convertido en las defensoras de su comunidad, debido a que los ponen a salvo ante cualquier emergencia. Con imágenes de Santiago Hernández, Raquel Castaneda, Noticias Cuatro Visión.